El terreno sí es totalmente diferente, ahí corrimos en arena, esto sí es piso duro y vamos a hacer todo lo posible para hacer una buena carrera y que realmente peleamos desde entrada para queremos ganar la carrera, eso es nuestra meta, por eso intentamos alquilar una camioneta rápida que vino de España y vamos a hacer todos los posibles para hacer un buen papel. Y no es fácil para nadie, no es fácil para los competidores ni para las autoridades, ojalá sea un espectáculo para todos, para el público, para todo el mundo que lo ve por televisión y nada más que agradeciendo de dar las oportunidades de poder competir en este evento y pidiendo oficialmente al público que respeten la zona de público, que tomen conciencia que es una competición con vehículos grandes.